Estas manos ágiles son capaces de crear cualquier figura, solo que su materia prima son los alimentos. Arte en Cocina y la Asociación Gastronómica le mostraron a Unisabana Radio.tv la presentación artística de platos a partir de la comida. Específicamente el Garnish y Mukimono son las modalidades del tallado de frutas y verduras, una tradición japonesa y china del siglo V que en Colombia está desde el siglo XIX. En Colombia realmente hay diferentes artistas, pero estamos tratando con Arte en Cocina, la Asociación Gastronómica, hacer el realce y que esto tome fuerza y la importancia que en el mundo realmente tiene. Existen competencias a nivel europeo e internacional donde participan profesionales de todo el mundo. El Garnish y el Mukimono se utilizan en decoración para eventos y buffets. Por ejemplo, para una decoración de mesa es excelente, queda muy bonito y digamos algo diferente. Esto en pronto viene como también reemplazando la flor. Y se utiliza más para las reuniones, para quitar el ensamble de las flores, que me parece a mí que se marchita muy rápido, en cambio esto queda y perdura. Existen tres técnicas básicas para el tallado de frutas y verduras. La china con el tema de las flores, la japonesa con figuras de animales mitológicos y la tailandesa que representa el movimiento. Para hacer Garnish o Mukimono es suficiente con tener un cuchillo pequeño, mucha práctica, paciencia y sobre todo creatividad. Los procesos de tallado pueden durar desde pocos minutos hasta varias horas. Una vez finalizadas y exhibidas las obras de arte, se ofrecen a los clientes para que sean consumidas lo antes posible y así evitar desperdicios. Al igual que un cuadro o una escultura, el tallado de frutas y verduras también se considera arte. La diferencia está en su duración, ya que va de tiempos mínimos de dos horas hasta dos o tres días, dependiendo de su conservación. Camila Villamil, Unisabana Radio.tv